Vida de otro No puede de incomodar No puede de incomodar No puede de incomodar Vida de otro No puede de incomodar No puede de incomodar No puede de incomodar Oh, no te has Otra que te A mi levo sé que te Oh, oh Oh, no te has Otra que te A mi levo sé no te Oh, oh No adianta mi olhar así Oh Life is down by down Vosé no te va aquí Checa desana no meo pote Checa con su no meo pote Siempre dicen que es sati Nunca dicen que es chopi Que me protege No dorme now No, 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 no Si yo tengo que darlo me wey Dime como no voy a conseguir Si yo tengo que darlo me wey Wey Vida de otro No puede de incomodar No puede de incomodar No puede de incomodar No puede de incomodar Vida de otro No puede de incomodar No puede de incomodar No puede de incomodar No puede de incomodar Oh, no te has Otra que te y no no